Buenos días, compartimos el reporte número 379 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. 9.276 casos confirmados de coronavirus en la República Argentina, el 49,2% con residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. 50,8% en el resto del país, son 622.984 los casos confirmados en el país, 13 de los cuales se encuentran en nuestras Islas Malvinas. Tenemos una tasa de incidencia de 1.373 casos cada 100.000 habitantes, la edad mediana de afectación son los 38 años, 5,7% de los casos confirmados son trabajadores de la salud. 12.909 las personas fallecidas por coronavirus en la República Argentina con una tasa de letalidad del 2,1% que se mantiene constante. Tenemos una tasa de mortalidad general específica, perdón, por coronavirus de 282 personas por millón de habitantes con una edad mediana de 72,2 años. Las 24 provincias han confirmado casos en el transcurso de la pandemia, actualmente son 3.213 los casos confirmados que se encuentran internados en terapia intensiva a lo largo y ancho de todo el país. 54,3% de estos casos confirmados en terapia intensiva se encuentran en el área metropolitana de Buenos Aires, el 17,5% en la provincia de Córdoba y el 3,5% en la provincia de Santa Fe. El porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva en el país es del 59,8% y en el área metropolitana de Buenos Aires, 66,1%. Los recuperados alcanzan los 488.231, 10.154 altas fueron brindadas en el día de ayer y este total de recuperados representa el 76,7% del total de casos confirmados. Los casos descartados alcanzan los 932.521 y esto se ha logrado por diagnóstico clínico, epidemiológico y laboratorial. En este punto son 1.729.040 los test de laboratorios de PCR que se han realizado en el país y los test que se han efectuado en la jornada de ayer alcanzan los 21.093. Esto le permite al país lograr una cantidad de 38.104 test por millón de habitantes hasta la actualidad, con un porcentaje promedio de positividad en la cantidad total de test realizado del 40,08%. A nivel mundial la pandemia lo que ha generado son ya 30.369.778 casos con más de 314.000 diagnósticos efectuados en la jornada de ayer. América vuelve a descender en su porcentaje de participación en cantidad de casos a nivel mundial al 50,4%. 948.795 son los fallecidos por coronavirus a nivel mundial, con una tasa de letalidad del 3,1%. En América, nuestro continente, 15.333.470 son los casos, 524.527 las personas fallecidas, una tasa de letalidad del 3,4% y el porcentaje de casos confirmados en nuestro continente por Argentina es del 3,9%, en Brasil el 29,1% y en Estados Unidos el 43,1%. Muchas gracias. Cuando vemos ese número de casos confirmados nuevos en el día de ayer, 9.276 por primera vez, el AMBA tiene un porcentaje menor que el resto del país, 49.2% corresponden al AMBA, 50.8% corresponden al resto de las provincias de Argentina, y cuando vemos el promedio diario en los últimos 7 días de casos, de casos es de 10.922. Lo mismo sucede con la internación en terapia intensiva de personas con diagnóstico confirmado de SARS-CoV-2, eso es 3.213 personas, 54.3% corresponden a AMBA y está en descenso, y el aumento del número es a expensas de las jurisdicciones. El porcentaje de positividad promedio desde el inicio de la pandemia es de 40.8% y en el día de ayer es de 45.7%, en la ciudad de Buenos Aires 29.2%, en la provincia de Buenos Aires el área metropolitana 42.2%, y en el resto del país 52%, también aumentando a expensas de las áreas que tienen transmisión comunitaria sostenida y de las provincias que están transitando brotes por conglomerados. En relación con la tensión del sistema de salud, evidenciamos tensión en el sistema de salud localizada en algunos lugares del país, en Río Negro, en el departamento de Roca, en Salta, en Capital, Tartagal y Orán, en Mendoza, en Gran Mendoza, está aumentando la tensión del sistema de salud en Tucumán, en Jujuy, viene con tensión del sistema de salud ya alta y sostenida en las últimas semanas. El AMBA tiene tensión en el sistema de salud, fundamentalmente a expensas del sector privado en Ciudad de Buenos Aires, no es que esté aumentando el número de camas, sino que el tiempo en el que se está manteniendo el número de camas ocupadas genera esa tensión en el sistema de salud, como nos explicaron los trabajadores y las trabajadoras de salud. Santa Fe, en el Gran Rosario, en Capital y en el sur de la provincia, son las provincias que tienen más tensión en el sistema de salud. Santa Cruz en Río Gallegos. En relación con las áreas de transmisión comunitaria, la provincia de Santa Cruz ha declarado transmisión comunitaria en el Calafate y el resto de las provincias y departamentos y aglomerados urbanos que tenían transmisión comunitaria siguen en la misma situación, no han logrado interrumpir la transmisión comunitaria. En el día de mañana es importante que podamos hablar y poner en palabras, mañana es el 21 de septiembre, mañana es el Día de Estudiantes, es el Día de la Primavera, es un momento de encuentro generalmente en Argentina, es el Día de la Sanidad también, y en el día de mañana y probablemente a partir de la tarde de hoy también, tenemos que trabajar muy fuertemente para minimizar los riesgos, para ver en función del lugar donde residimos, cuál es la situación epidemiológica, cuáles son las recomendaciones, cuáles son las actividades autorizadas, cuáles no, y poder realizar las actividades autorizadas con esos cuidados que repetimos y que compartimos diariamente en relación a la distancia, al uso de tapabocas, al lavado de manos, al preferir los espacios abiertos y al mantener esa distancia física que minimiza mucho, mucho los riesgos. También en el día de mañana el Ministro de Salud de la Nación va a tener un encuentro virtual con organizaciones sociales de adolescencia y juventud para cumplir un compromiso que tuvimos en otros encuentros virtuales en relación a la creación del Consejo Asesor de Salud Adolescente y Juvenil, tratar de trabajar en conjunto para que las políticas públicas de esta etapa de la vida, de la Dirección Nacional de Ciclos de Vida, de abordaje por ciclo de vida, la Dirección de Adolescencias y Juventudes, podamos tener un trabajo conjunto con las organizaciones sociales, con los protagonistas y las protagonistas de esta política pública para poder seguir construyéndola. Así que mañana vamos a tener esa reunión y en esa reunión lo que vamos a hacer es compartir cómo están transitando desde las adolescencias, desde las juventudes, la pandemia, cómo se están organizando, cómo están trabajando en consultorías, en estrategias, en redes para poder trabajar en ese sentido. Y trabajando con ese cuidado que es responsabilidad porque nuevamente compartimos que la mediana de edad de los casos es de 38 años y la mediana de edad de las muertes es de 72 años. Entonces quienes son más jóvenes, son quienes más transitan, quienes estamos más activos laboralmente, somos quienes más transitamos, somos quienes tenemos que trabajar fuertemente para minimizar la posibilidad de infectarnos, interrumpir la transmisión, bajar los casos y proteger en forma indirecta a quienes tienen más riesgo de tener complicaciones y fallecer, que son las personas mayores. Hoy tenemos un invitado especial que es el doctor Costa, que estuvo dos semanas en Salta trabajando con el equipo de salud de la provincia de Salta y va a compartir con nosotros su experiencia, su trabajo, los resultados y cómo están avanzando. Gracias, Ale. Bueno, hace 14 días la situación a nivel sanitario en Salta mostraba la presencia de transmisión comunitaria del virus, tanto en su ciudad capital como en los departamentos de Orán y General San Martín. El decreto de necesidad de urgencia de nuestro presidente, el 714 del día 31 de agosto, estableció que esas áreas se encontraban en aislamiento social preventivo y obligatorio. El trabajo coordinado entre el nivel nacional y el nivel provincial hizo que nuestro ministro Ginés González García, en acuerdo con el gobernador Gustavo Sáenz, establecieran que un equipo del Ministerio de Salud de la Nación generara un apoyo, una asistencia, un fortalecimiento del sistema sanitario salteño. A partir de ahí se generó un desplazamiento de un equipo en un Hércules, gracias al trabajo coordinado con la Fuerza Aérea Argentina, el cual tuvo dos camadas, en el día de ayer fue la tercera, en las dos primeras camadas fuimos 34 los trabajadores de la salud que nos desplazamos hasta Orán y en el día de ayer se han sumado más médicos, enfermeras y técnicos en emergencias sanitarias. El equipo que se trasladó fue multidisciplinario, como decíamos, a las disciplinas que acabo de nombrar se sumaron también quinesiólogos, se sumaron epidemiólogos y se trabajó predominantemente en tres aspectos. El primer aspecto fue un aspecto de trabajo de coordinación política entre autoridades nacionales, provinciales y municipales y con los referentes sociales de la ciudad de Orán y después también se trabajó en el fortalecimiento hospitalario y de la acción comunitaria. El Ministerio, además de sus equipos de gestión y de profesionales que se sumaron a los trabajadores de la salud de Orán, que estaban dando un gran esfuerzo frente a la presencia del coronavirus en el territorio oranense, el Ministerio de Salud Nacional también hizo aporte a la provincia de equipamiento, como son 30 respiradores, bombas de infusión, monitores multiparamétricos, saturómetros, termómetros digitales y equipos de protección personal. Para la provincia de Salta y específicamente también a partir de la decisión y definición del estado de oferta de recursos y necesidades de las autoridades salteñas para la ciudad de Orán. Lo que observamos es que trabajando de manera conjunta pudimos con la autoridad municipal, en este caso el Intendente Pablo González, su equipo de trabajo, la gerencia del hospital San Vicente de Pol de Orán, comenzar a generar una política que lo que nos permitiera es trasladar la contención del virus que estaba fuertemente concentrada en el hospital San Vicente de Pol a toda una comunidad que se hizo partícipe de la política preventiva, buscando en el aislamiento, el distanciamiento, la higiene de manos, la utilización del tapabocas, la higiene de superficie con agua diluida con una porción de lavandina, comenzar a dar una acción conjunta que permitiera reducir el incremento de casos que se estaba produciendo en la ciudad y que estaba tensionando fuertemente el sistema de salud. Ahí el Comité de Operativo de Emergencias, el COE, municipal, tuvo un buen rol, ya que convocando a policías, bomberos, a las distintas áreas del gobierno, al Consejo Deliberante, se fueron tomando medidas que desde el aspecto legislativo por ordenanzas del Honorable Consejo Deliberante, por campañas comunicacionales preventivas, fue permitiendo que se vaya incrementando progresivamente el rol preventivo de la sociedad y se vayan ordenando recursos hospitalarios y comunitarios. Destaco el trabajo de las autoridades hospitalarias, de los jefes de servicios, de cada uno de los trabajadores y trabajadoras de la salud, que en puestos de gestión o en puestos de atención estuvieron siempre dispuestos como antes de nuestra llegada y ahora posteriormente a nuestra presencia acá, aunque nuestros equipos siguen trabajando allá, con una grandísima disposición a generar cambios, mejoras y mantener un ritmo de atención que permita dar respuesta a la incrementada demanda que observábamos allá en Orán. Planificamos, modificamos, actualizamos protocolos de asistencia clínica, trabajamos con la reorganización de distintos profesionales para que puedan cumplir nuevas funciones, pudimos generar que el servicio de emergencias prehospitalarias vuelva a estar activo dando servicio y atención a nivel domiciliario, pudimos trabajar en la coordinación de la gestión de pacientes entre el servicio de urgencias, el servicio de clínica médica, cuidados moderados y terapia intensiva para que el flujo de pacientes se agilice para dar atención lo más rápido y adecuadamente posible. Pero teníamos claro que la acción estaba fuera del hospital. Por eso instalamos operativos del plan Detectar que permitan la búsqueda activa de casos, el diagnóstico cerca del domicilio, ya que el hospital de Orán, pocos días antes de nuestra llegada, había comenzado a realizar testeo laboratorial virológico por reacción en cadena de polimerasa y esto nos permitía atender los diagnósticos hospitalarios y comenzar a trabajar a nivel comunitario. Se realizó la apertura en ese tiempo de la escuela Osvaldo Pós, la cual frente al hospital permitió 98 nuevas camas de cuidados extrahospitalarios, 33 de las cuales tenían asistencia de oxígeno. Fueron los barrios Libertad, 200 años, Caballito, fueron los barrios Juventud Unida, 20 de febrero, Patrón Costas, en los cuales trabajamos para realizar el plan Detectar. Esto es lo que nos permitió, gracias al trabajo de los agentes sanitarios, enfermeros, técnicos en emergencia, tomar decisiones y llegar a conclusiones. Observamos que el 31,4% de los testeos realizados de PCR eran positivos y también instalamos la definición por nexo epidemiológico. De esta manera pudimos ir trabajando de manera tal que los servicios hospitalarios se vayan mejorando en el nivel de demanda que iba disminuyendo en guardia y vayan mejorando en calidad, conectando por ejemplo la terapia intensiva del hospital a través del servicio teleterapia intensiva, Teleuti, que brinda el Ministerio con la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Bajaron progresivamente los porcentajes de ocupación en los servicios más demandados. Esperamos que este trabajo realizado se mantenga en el tiempo, sabemos que es así porque la conducta preventiva que ha ido adoptando el pueblo de Orán y la conducta activa que mantienen los trabajadores de la salud nos estimulan a pensar eso. Muchas gracias. Ese detalle, ese trabajo, ese esfuerzo, ese compromiso que está contando el doctor Costa es lo que pasa en cada uno de los rincones del país en esta pandemia, en la respuesta a esta pandemia que nos desafía y nos interpela a hacer cosas diferentes todo el tiempo, es con nación, es con provincia, es con los municipios, es con las organizaciones sociales, es con el sector privado, es con los gremios, es con los medios de comunicación, es con los trabajadores y las trabajadoras de salud que desde Argentina estamos dando respuesta a nivel nacional, con una mirada sanitaria, con una mirada federal y con una respuesta específica para cada una de las situaciones que se desempeñan o que suceden en cada rincón del país. Un saludo enorme para todas las personas que están haciendo este esfuerzo. Sigan haciéndolo, vale la pena esto realmente con el tiempo, cuando se organizan los servicios y la comunidad empieza a bajar, pero realmente tiene que sostenerse durante un tiempo para poder minimizar la transmisión del virus. Muchas gracias.